Bueno, primeros momentos de entrenamiento de Sergio Maravilla Martínez, esto es en España. Allí tiene la posibilidad de usted, en tuentrada.com, de adquirir ya las localidades que van desde los 100 pesos, este es el lugar en las cabeceras, sin numeración, hasta las más caras, que son en el exclusivo palco del Rinsay, claro. Pero 5.000 pesos, allí los distintos valores, que van de 100, 140, 250, 400 pesos, 700 y 1.200 las plateas preferenciales, para llegar a los 5.000. La preparación de Sergio Maravilla Martínez ante el inglés Marri, va a ser el 27 de abril, lo importante que usted va a tener en cuenta, lo va a ver en todo el país, a través de la pantalla de la televisión pública, con exclusividad la posibilidad de ver a Sergio Maravilla Martínez, defendiendo el título, en Cancha de Vélez, y ante todo un país que va a estar allí, más de 40.000 personas se anuncian, van a estar presentes allí en la Cancha de Vélez, otro estadio de Vélez repleto, para lo que va a ser la presencia de Sergio Maravilla Martínez. Vamos Juan, ¿no? Con Raúl. Y seguramente la gente de tuentrada.com también se va a acordar de Rulo, y van a girar, claro, queremos estar en un lugar de privilegio, Rulo, usted se lo tiene merecido. ¿Por qué no ver a Riquelme y también a Maravilla? Con la camiseta de Vélez nunca llena esa cancha, ¿no? Uy, bueno. Yo no lo dije, yo no dije nada, digo no, otra vez la cancha llena. No, 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 preguntá. Ahí va, viene Alfredo Simón para aclarar un poquito. Salud, salud, Alfredo. Aspiladísima la vuelta de Raúl. Alfredo va con toda la familia a la cancha, dice que la cancha la ve llena siempre, y va con los dos hijos. Sí, claro, bueno.